Hola amigos, mi nombre es Katy y soy la creadora de contenidos de este canal de YouTube y de mi blog que es www.desycafesdemundo.com Les doy la bienvenida, ya que solamente conocen misma. En el día de hoy les traigo un postre súper fácil de café, riquísimo, sin horno y que se hace en un par de horitas solamente porque tiene que tener un poquito de frío en la nevera, pero es fácil. Les dejo la receta paso a paso y también todos los ingredientes detallados en mi blog, así que pásense por favor para allá. No olviden suscribirse, comentar y si les gusta darle manita arriba porque así me estarían ayudando un montón. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!